La Universidad Técnica de Machala nuevamente está lista para afrontar un desafío académico. La carrera de enfermería, creada hace aproximadamente 40 años, se encuentra en proceso de evaluación externa con fines de acreditación por parte del Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CASES. La acreditación de la carrera es un objetivo en común tanto para los estudiantes y docentes y yo creo firmemente que nuestra carrera va a acreditar en vista de todas las actividades que se han realizado en cada uno de los indicadores y en general de los criterios de evaluación que exige el modelo de evaluación y acreditación de CASES. Hemos visto en la reciente pandemia que pasó que la enfermería fue el pilar fundamental, fue la barrera principal para el cuidado a las personas que se enfermaron con COVID-19. La carrera de enfermería cuenta actualmente con 824 estudiantes y 52 profesores, de los cuales 18 son titulares. Según la malla de rediseño, nuestros estudiantes deben cumplir con nueve semestres, incluido el internado rotativo, titulación y vinculación. Su sección es vespertina. Pues estas prácticas fortalecen los conocimientos teóricos que reciben los estudiantes, pero adicional a ello también permite desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes para que al momento que ellos van a los hospitales o están en contacto directo con los pacientes, puedan poner en práctica estos conocimientos que han adquirido en las aulas de CASES. De acuerdo a la planificación que se ha realizado, desde coordinación de carrera, con las asignaciones de todos los indicadores, pues se han venido preparando todos los seis criterios con las responsabilidades de cada una de mis compañeros. Un trabajo en equipo muy fuerte, muy fuerte, pero allí estamos, porque estamos seguras que vamos a acreditar en la carrera de enfermería. Los estudiantes cuentan con seis laboratorios para sus prácticas. Estos son de enfermería básica, enfermería materno-infantil, enfermería clínico-quirúrgico, microbiología y parasitología, bioquímica, anatomía y fisiología. Asimismo, a través de la carrera, se ejecutan varios proyectos de investigación y vinculación, cuyos resultados están al servicio de la sociedad. Fundamentalmente, nosotros tenemos proyectos que intervienen con grupos vulnerables. Los grupos vulnerables, como podemos ver, son adultos mayores, son adolescentes, son personas, mujeres, jóvenes, que necesitan el apoyo en cuanto a las problemáticas sociales que existen. La vinculación es muy importante porque permite fortalecer esos lazos que debemos de tener nosotros como profesores, como personas que direccionan a los estudiantes a un conocimiento, en este caso, pues de su profesión, que es la carrera de enfermería. Y estos lazos se fortalecen porque las personas se sienten contentos, porque los mismos estudiantes, sus mismos hijos, parientes, familiares, están aprendiendo y los pueden direccionar. Para la obtención del título académico, los estudiantes pueden optar por examen complexivo, estudio de caso clínico o artículo científico. Por su alto nivel de preparación, los profesionales graduados son requeridos para ocupar las diferentes plazas laborales, tanto en el sector público como privado de la salud. Nosotros somos la infantería de la enfermería. Un match se caracteriza por eso y es por eso, creo yo, y a título propio, si me preguntan a mí, yo creo que si me dicen al momento de contratar a la persona, yo contrato a una universidad que no sea particular. En este caso, la Universidad Técnica de Machala los escogen rapidito por la habilidad que tenemos, por la manera de cómo gestionar, de cómo administrar un área administrativa o un hospital. La acreditación de nuestra carrera es importante, ¿por qué? Porque esta nos permitiría conocer la calidad de profesionales que tiene nuestra Universidad Técnica de Machala, valida el tipo de profesional que la carrera de enfermería está sacando hacia la sociedad. No solamente a nivel de aquí de Machala, sino a nivel del país. Con el respaldo de nuestras autoridades y teniendo como filosofía el trabajo en equipo, vamos por buen camino para lograr el objetivo. Estamos seguros que enfermería se sumará a las carreras de medicina y derecho, las que ya cumplen con los estándares de calidad dispuestos por el CASES. Tenemos nuestras profesionales trabajando en el ambiente y en las áreas públicas, privadas, donde podemos ver que la mayor cantidad de profesionales que están trabajando a nivel de MSP, hospital del IES, tanto en hospitalaria y comunitaria, son precisamente graduadas de nuestra Universidad Técnica de Machala, carrera de enfermería. Como autoridades, es nuestra obligación garantizar la excelencia para nuestros estudiantes a través del cumplimiento de criterios de calidad. Por ello, la evaluación con fines de acreditación es un proceso que ya lo conocemos y que estamos listos para este nuevo reto. Estamos seguros que juntos haremos que enfermería sea la tercera carrera acreditada de nuestra querida Universidad. Johnny Pérez Rodríguez, rector.